Hola, voy a representar al personaje HUBAD, bajista de la banda de black metal animado, Billsypub. Para eso voy a tener que pintarme la cara. Por eso tengo dos circulitos de pintura negra y un poco de pintura blanca, pero voy a utilizar filtros, entonces no va a ser muy necesario. Bueno, en este caso me están pintando un poco la cara, la boca, lentamente utilizando la pintura negra y unos pequeños parches que se utilizan para poder rastregar toda esa pintura a través de mi cuero facial. Sí, me están ayudando muy bien con este trabajo. Me estaba picando un poco la nariz. Bueno, en este punto ya han terminado con la pintura en mi boca, pero están dando los últimos toques, quitando un poco del exceso de la pintura negra en mi boca, utilizando algodón y vaselina. En este punto ya han terminado uno de los dos ojos y están completando el segundo ojo, pero lamentablemente por el cabello. Tuve que ponerme una bandana para recoger un poco el cabello. Oh no, mi maquillista, mi querida amiga, se equivocó y me pintó un poco de la frente. Qué problema. Pero no importa, eso se puede arreglar tranquilamente. Mientras, ella sigue pintando un poco de mi cara, perfilando los bordes, utilizando esa esponja o ese parche para pintar. Ese parche no es de muy buena calidad, puede pintar muy bien, pero se destroza en partes pequeñas. Para hacer los bordes mucho más fácilmente en esta otra parte y arreglar los bordes anteriores, se utiliza un pequeño cotonete con los dos lados, llenos de negro, para poder pintarlos. Y obviamente un poco de vaselina en otro cotonete para poder limpiar los excesos. No es muy necesario la pintura en la parte de abajo de las orejas, ya que no se notará utilizando todo el cabello que tengo, como se puede ver en este cuadro. Pero qué hermoso cabello que tengo. Es excelente, a mí me encanta. Y bueno, después de esto, ya tenemos nosotros la pintadora de la cara y el bajo, una camisa totalmente negra que estaría pegada a mi cuerpo y las muñequeras. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Disfrútenlo.